Él es Alberto Jiménez Merino. Es un hombre muy trabajador. ¿De dónde conoces a Jiménez Merino? Cuando nos ayudó al desarrollo del mezcal poblano. Transformó nuestra comunidad con invernaderos. ¿Qué opinas de Jiménez Merino? Él siempre busca el beneficio del pueblo. Es un hombre muy honesto. Soy Alberto Jiménez Merino, orgullosamente poblano, como tú. Somos un solo Estado y un solo corazón. Un nuevo comienzo con Alberto Jiménez Merino, candidato a gobernador. Tú y yo podemos lograrlo. Gracias por ver el video.